muy buenas mis demente amigos aquí está por fin he llegado el domingo hemos llegado por fin y aquí os traigo lo que llevaba diciendo mucho tiempo por twitter que vamos a volver y luego a montar otra forma que era la el calendario del demente que el calendario del demente hace tiempo hice que por vídeo o sea por semana hacía un vídeo en el que ponía lo que iba a subir pues esta vez lo voy a hacer un mejor mejor preparado que antes porque antes era un caos no lo llevaba muy bien pero ahora como ya somos más demente más demente pues yo creo que esto va a interesar un montón cada domingo voy a subir es un vídeo así para decir lo que voy a subir por semana con su explicación y demás por ejemplo vamos a dar paso a la programación de la semana que viene como podéis ver aquí tenemos lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo aquí ya ha programado todo y como podéis ver el lunes pues vamos a empezar con legacy of kane survivor que queda poco y por ahora los lunes se va a mantener que lo más seguro es que si no me equivoco dos capítulos así que aquí subiré el de gaseos que ahora pasamos al martes el martes ya oficialmente se va a quedar fijo para la serie de pokemon azul rojo la casa de los youtubers que es un robot así porque no he contado esta cosa pero bueno va a ser la serie de los youtubers aquí los martes que sepáis todos queréis del pokemon rojo la casa de los youtubers va a ser los martes para que no te veis todo el rato mirando por diez prefiero ya poneros un día ahora en miércoles como veis he puesto amnesia lo mejor va a ser la sección de miedo que va a ir tanto amnesia como penumbra cuando se haga uno cuando ponga otro cuando ponga otro tal se pone ahí o sea que el miércoles va a ser la sección de miedo por el momento se va a mantener así el jueves pasamos a de a efe que es otra serie que está a punto también de terminar le hagan muy pocos episodios la verdad y lo he pasado el jueves o sea que ahora mismo tanto el de lunes como el de jueves son digamos temporales para acabar la serie pero van a ser esas fechas por el momento si hago un cambio en el siguiente vídeo los pongo evidentemente pasamos al viernes y el viernes va a ser saddle warrior a partir de por el momento todos los viernes va a haber saddle warrior y también ese todavía me queda bastante es bastante largo el juego y lo he dejado ya programado para el viernes ahora pasamos al sábado como podéis ver el sábado va a ser un videoblog ya que este sábado es halloween y voy a intentar poner algo especial de halloween por eso cada vez que ponga algún este que lo voy a decir va a ser el blog como poner a la sección de blog que irá oyendo a otros 10 y demás así que ya sabéis que el sábado si no pasa nada va a haber especial de halloween que espero que podré hacerlo ahora pasamos al domingo el domingo de ley for legends seguiremos a compartir amigos cantidad clásica veré como hasta caer en dos vídeos dependiendo a eso sí todos los domingos también aparte del vídeo normal subiré el vídeo del calendario martes para que sepáis que ya lo que va a ver la siguiente semana así va a ser eso a partir de ahora eso sí a lo mejor algún día aunque esté aquí programado puede que salga algún vídeo random atentos algún vídeo random en particular por algo especial algo momentáneo o lo que sea ojo un movimiento que sí porque no sepáis pero por ahora esto es lo fijo y planificado así que nada así que espero os haya gustado esto ya sabéis que el calendario martes va ser así que además del de mente que sepáis todo todo lo que va a ver por día en el canal lo vais a tener bien en ordenar lo voy a procurar que sepáis cuando voy a subir algo ya no esporádico va a ser temprano esporádico eso eso es así pero bueno nada así que no me entretengo más y yo no tengo que hacer cosicas y nada nos vemos muy de mente amigos adiós